Bueno, muchas gracias a todos, gracias a la asociación Contigo, que tiene un nombre precioso, porque es un nombre que siempre evoca amistad y evoca compañía y evoca buenos sentimientos y me parece estupendo. Y aparte de dar las gracias, pues yo voy a intentar no alargarme mucho, pero tendréis que disculpar que no improvise, no me gusta improvisar, así que he traído unas notas para presentar al profesor García Cárcel, al que seguro muchos de vosotros conoceréis, pero para quienes no, y para quienes no conocéis, quizá algunas notas diferentes, pues voy a intentar leerlas. Aparte de ser amiga, en estas notas soy objetiva. La honestidad, el respeto a las fuentes, la historia como encuentro no manipulada, es lo que puede decirse de uno de los historiadores más brillantes del panorama español de hoy. Ricardo García Cárcel lleva más de cuatro décadas siendo profesor universitario, es catedrático, como decía Carlos, de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona, su especialidad, la historia moderna, concentra buena parte de los demonios míticos cuyo uso y abuso es moneda corriente por parte de los poderes políticos. Él va adelante y atrás para fundamentar, como no puede ser de otro modo, cuanto sostiene sus investigaciones. Porque Ricardo García Cárcel aún es de los historiadores que amparan lo que dice en la investigación y el rigor, cosa cada vez menos frecuente. La producción de Historia de García Cárcel es en números y calidad impresionante, aunque no le guste. Haré un breve repaso de algunas de sus obras y de su peripecia vital en ellas. Nacido en Requena hace unos cuantos años, se licenció en 1970 como premio extraordinario por la Universidad de Valencia y se doctoró tres años después. Logró la Cátedra de Historia Moderna en 1981. Está en posesión, entre otros muchos premios, del Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonal, por la obra El sueño de la nación indomadre, un libro precioso sobre la guerra de la independencia, los mitos de la guerra de la independencia. Obtuvo después, en el 2012, el Premio Nacional de Historia por el libro La herencia del pasado, Las memorias históricas de España. Fue de cargo de la facultad de letras de su universidad durante unos cuantos años. Es correspondiente de la Real Academia de la Historia y miembro de la Orden de las Palmas Académicas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Profesor invitado en universidades europeas y americanas. Durante seis años, lo importante ha disfrutado del galantón concedido por la Generalitat de Cataluña, distinció a la Recherza de investigador, como mi catalán espésimo distinción personal del investigador. Ha dedicado su investigación a varios frentes. A las germanías en Valencia, la Inquisición, herejía y sociedad en el siglo XVI, la historia de España, en los siglos XVI y XVII. Se ha adentrado, son muchos los libros, voy a obviarlos. Se ha adentrado incluso en el estudio de la religiosidad femenina del barroco, con un libro muy bonito que se llama Teresa de Jesús, la construcción de la santidad femenina, en colaboración con una amiga común, Rosa María Laguz. Del tema que nos ocupa, Cataluña ayer y hoy, por simplificar, sabe mucho. Del ayer, porque sus estudios lo acreditan desde hace tiempo, estudió a Pau Clarins y la revolta catalana del siglo XVII, estudió la historia de Cataluña en los siglos XVI y XVII, otro libro, Felipe II y Cataluña, pero también ha profundizado en momentos de la historia particularmente requeridos que no queridos por el nacionalismo y su construcción particular de la historia, como Felipe V y los españoles, una visión periférica de España, la leyenda negra, historia y opinión. Decía que en el 2011 veía a la luz un libro que le valdría el Premio Nacional de Historia, la herencia del pasado, las memorias históricas de España, y me refiero a él especialmente porque me parece un texto valiente, un texto valiente en el que aborda las memorias, la historia vista a través de las memorias de quienes las vivieron o las quisieron influir, que de todo ahí y en todo se mezcla. Una revisión historiográfica novedosa, arriesgada, tratada con respeto exquisito. En ese texto están muchas de las claves de los problemas de la historia y de su uso interesado ayer y hoy, del que seguro nos hablará, dice él, hoy el presente lo invade todo y la historia se utiliza como una especie de memoria y rescate. A la vez hay una conciencia danista del tiempo histórico limitada a nuestros traumas recientes, traídos interesadamente como si el pasado anterior hubiera sido inventado por el franquismo. Por ejemplo, el pasado utilizado para legitimar identidades primigenias que juegan por este libro, los secuestros de crío, el valor de la memoria dentro y fuera de España, los permanentes problemas de las dos o tres Españas, musulmanes, judíos, leyenda negra, memoria doliente, la España en quiebra, todo tiene cabida en esta herencia. Y entre todo algo descrito con claridad meridiana, los siempre problemáticos encajes territoriales de España y mentiras repetidas, la Castilla contra todos, por ejemplo, los territorios sin nacionalismo que también buscan ahora mismo su sed y su estar en el encaje territorial español como Andalucía, Aragón, Valencia, las particularidades gallegas, pero sobre todo, el eterno choque de los nacionalismos vasco y catalán en un estado en permanente debate entre los inolvidarios y los plural. En la historia manipulada de los independentismos no solo vale ensalzar la historia propia, sino denigrar la ajena, en este caso la de España. Y me perdí. Decía hace poco que hay momentos particulares en la historia de España requeridos y uno de los últimos libros que ha escrito Ricardo García Cárcel, El demonio del sur, que es este, La leyenda negra de Felipe II, es un riguroso análisis político y mediático de este rey, diferenciando realidad y representación, denunciando los tópicos simplistas que se dan en el presentismo ideológico, declara el profesor García Cárcel la necesidad de abandonar la idea de la excepcionalidad y el victimismo que se esconde detrás del concepto de leyenda negra. Pero la prudencia y la sensatez son cosas vanas en el debate actual y nos da que Cataluña, que en Cataluña esta deriva lleva mucho tiempo consolidándose. Para prueba un botón entre los muchos de esta mercedía. En diciembre del 2013 se celebró en el Instituto de Estudios Catalanes, esto es, con promoción institucional, un simposio con el significativo título de España contra Cataluña, una mirada histórica. 1714-2009, con motivo del tricentenario de la guerra de sucesión que provocó la entronización del primer morgón. Cajón, aquella guerra de muchos de los mitos nacionalistas catalanes. García Cárcel dijo entonces que la celebración del Congreso es en sí misma un error y además defiende una tesis insostenible. Según él, el tema del Congreso en estos momentos escandaliza a muchos y a mí también. Describir al papel de España como si fuera la madrastra de Blancanieves es algo infantil y la historia no es un cuento de niños. Verlo así es una visión maniquea que se destruye por sí misma. Cataluña no es un sujeto paciente de exterminio. Reconoció que no se le invitó por molesto. A la voz de Ricardo García Cárcel se sumaron otros muchos contra aquella manipulación como Borja de Riquer o Joaquín de Alvareda, también catedráticos en universidades catalanas, también José Álvarez Junco que entonces estaba en Madrid y decía que el titular es inequívoco y que no se puede permitir una toma de posición para un congreso con ese título. En aquel simposio también el islamista John Elio calificó aquello como un disparate. En aquel simposio participó y ello sorprendió mucho José Fontana, por ejemplo, y lo dirigió una persona que se llamaba ya un mes sobre qué es, al que yo había conocido en el 85 cuando todavía era un moderado hombre del PSC. Y aquella deriva a mí me pareció también sorprendente, increíble. Pero al final tal vez todo aquello que se concentró en ese congreso pues fuera una representación de la historia que en Cataluña se fue construyendo durante muchos años con una educación sesgada y unos medios de comunicación que amplificaron sin control el victimismo catalán de España no se explota. El caso es que, como siempre, esto generó y genera movimientos en contra que ahondan las diferencias y hacen más difícil el equilibrio y el debate sereno. Y a las pruebas me remito, contra la España madrastra está la España orgullosa que gana adeptos en el otro sector. Vamos de un lado a otro. Una propuesta para reponerse y sacar pecho. Ahí está el ensayo de Imperiofobia y Vivienda Neta, de María Elvira Rocabarea, en defensa de España, de Stanley Payne, o incluso desde fuera de la historia, pues un ensayo muy reciente de Pedro Insúa, 1492, España contra sus fantasmas. Las cosas están tan radicalizadas que hasta una conferencia sobre Cervantes en Barcelona hace unos días, muy pocos días, con el acreditado ya en Canavallo, como ponente y nuestro conferenciante con él, tuvo que ser suspendida por altercados. El marco de la universidad, que en otro tiempo fue escenario de debate abierto, se reconvirtió de nuevo en un campo de batalla. El pobre Don Quijote quedó otra vez desolado en la playa de Garcino, a lo mejor. Entre todo este panorama se pierde la mesura, el buen juicio, la investigación, ser hermosa, pierde la historia. Por eso Ricardo García Cárcel desmonta mitos a base de descubrirlos. Y os recomiendo, si tenéis curiosidad, reviséis en Crónica Digital, que es un periódico abierto, Crónica Global, que es un periódico digital en abierto, una serie de biografías sobre catalanes míticos. Un ejercicio muy inocuente. Os lo he dicho hasta que no duraré la ley, de que para hablar de este tema hay poca gente con la solvencia de Ricardo y tal vez él pueda decirnos, imperará el fin la semio, continuará la rausa catalana. Pues gracias.